Radio Noticias 99.9 Un accidente ayer pasada a las 18 horas, la ruta entre Lavalle y San Clemente del Tuchú con una víctima factable, en este caso Podaza de apellido, un joven de 23 años de Lavalle que su padre también es de ahí, de ese lugar, su hermano, tanto el papá como el hermano pertenece a una fuerza policial. Podaza iba viajando en una camioneta fiorino con su novia, una señorita de 23 años, cabrera de apellido de Santa Teresita que, a decir verdad, sabemos que anoche todavía estaba con algún tema bastante delicado de salud no conozco hoy su estado de salud. Sí, sabemos que lo invistió un Fiat Palio oriundos de Tandil que aparentemente rompió fila y volvió a ingresar, tocó otro auto y chocó de frente contra la Fiorina de Podaza para terminar después pegando contra otro coche. La verdad que es un hecho lamentable en todos los aspectos, lamentable por la víctima, por la pérdida de esta joven vida, un muchacho deportista, un hombre que se lo conocía por ser integrante del grupo Montembay de San Clemente del Tuchú, por ser una familia de la zona, una familia conocida. Ocurrió ayer aproximadamente la 6 de la tarde. Lamentablemente en estos últimos dos accidentes que ha habido, que han sido los dos a primera fase por inconsciencia de manejo, se pueden llegar a evitar, ¿no? Somos Radio Noticias 99.9